La familia y amigos Hoy es un día muy especial Todos estamos muy emocionados por la unión de Lucia y Álvaro en este hermoso lugar Personalmente, creo que es increíble ver a dos personas en un lado cómo se cruzan y compartan su camino y sus objetivos la forma en la que apoyan los demás en todo y cómo se encuentran la felicidad juntos Hoy somos una familia feliz Estoy muy orgulloso de mi hija Lucia Desde el primer día de su vida nos dio todo tipo de alegría ¡Señor de la Iglesia! ¡Señor de la Iglesia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo buscas, lo encuentras. Es difícil explicar en palabras la alegría que este día representa para mí y mi familia. Por esta razón, Alvará, Lucia, te deseo todo lo mejor en tu futuro y en tu vida. Porque tu felicidad será nuestra felicidad. Alvará, desde ahora, para mí es su hijo y para mi hija es su hermano. Y finalmente, dejé esta pregunta en el aire. ¿Qué más podemos preguntar? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video